Viene de María a centro... Si, espera. ¿No podés bajar un poco el volumen? Si, si. Bueno, dale va. Ya, ya. Ah, si no se puede estudiar. No, yo no. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Javier de Unboxing Hasta la Medula y hoy les traigo unos auriculares Sennheiser RS 160. ¿Los mejores auriculares para el cine en casa? ¿Quién sabe? Bueno, ya los vamos a probar. RS 160, dos años de garantía desde la marca Sennheiser. Este paquete ya ha sido abierto, yo los estuve probando. Estos son los auriculares. Que los vayan viendo. ¿Por qué me parece que son excelentes para el cine en casa? En base a la recomendación de la página que les estoy mostrando ahora en pantalla. Yo decidí adquirir estos auriculares, los cuales vienen con un sistema que es diferente de Bluetooth. Un sistema llamado Clear. Este sistema, entre otras cosas, nos va a permitir tener una gran fidelidad de audio con una latencia muy muy baja. La cual nos va a permitir poder ver películas de acción, por ejemplo, que si no tuviéramos un auricular con cable, no se podrían ver. Ya que con el protocolo Bluetooth vamos a tener una latencia muy grande, la cual vamos a ver los disparos, por ejemplo, en una película de acción, la frenada, los ruidos, que tienen que ser así, digamos, en el momento. Los vamos a estar viendo con un pequeño delay o retraso, un lag, y eso va a hacer que no nos sirva. Esta es la pequeña base con la que nos vienen. Viene con un selector de volumen, que es una perilla, una entrada de audio y una entrada para... Desde la base nosotros lo podemos conectar a una tablet, celular, laptop o televisor. Y vamos a poder emitir hasta 24 horas de duración con estos auriculares. Puede ser hasta 4 auriculares al mismo tiempo, recibiendo la misma señal. Y el rango de operaciones es hasta 20 metros. Esto obviamente va a variar si hay paredes en el medio o no hay paredes. ¿Qué es lo que viene incluido? Viene el transformador, el cual sería este. El transformador tiene un diseño un tanto extraño, pero viene con el transformador y varios adaptadores según el país en el que nos encontremos. Podemos conectar de esta forma. Esta sería la base, que la base la podemos dejar debajo del televisor. Ya les voy a mostrar ya en pantalla como estaría quedando la base puesta debajo del televisor. Y con este cable podemos cargar los auriculares. Este es un sistema que funciona con pilas recargables, el cual vamos a estar nosotros... Vamos a destrabar de esta forma. Y acá adentro van colocadas las pilas. Son dos pilas de estas AAA. Ya el sistema viene con unas pilas incorporadas. Esto no se usa con el cable, esto es solamente para cargarlo. ¿Se escucha? Son de esas almohadillas que copian lo que nosotros hacemos. Bastante fáciles de poner. No necesitamos nada, no se ven tan super grandes como otros auriculares. Vamos a lo que es la conectividad. Nosotros lo que tenemos que hacer es conectar este cable, que es un cable que ya viene de la marca Sennheiser. A ver si se ve ahí. Este cable. Es un 3,5 milímetros. El mismo que podemos usar para los teléfonos celulares, que vienen de la entrada de las tablets, etc. Todos los televisores traen esto. Esto es algo bastante bueno porque los podemos usar hasta con los televisores viejos que tengamos en la casa. Les cuento que esto viene con un botón de on off, que es este. Después trae para subir y bajar el volumen. Cuando yo lo estoy utilizando no noté ningún lag. No noté ningún lag en el sonido. No noté como que en ningún momento se desfasaba la imagen del sonido, que es algo que usualmente nos pasa bastante seguido con los auriculares de Bluetooth. La calidad es tremenda. Lo único que puede llegar a hacer que esté un poco bajo es los bajos de estos auriculares. Si se los quieren comprar por los bajos no se los recomiendo. Quizás estos son los de la gama más baja de este tipo de auriculares. Los RS 180, 185, 190, por ahí. Eso según tengo entendido, ya he leído en las críticas, tienen muchos mejores bajos. Para hacer que estos nos van a aguantar 24 horas con una sola carga de las pilas. Es algo bastante habitual y no vamos a tener ningún inconveniente. La calidad de sonido es muy buena. Yo lo estuve probando con varias películas, entre ellas, Sherlock Holmes, el juego de sombras, Avatar, la serie de Netflix, Trailer Things, las dos temporadas, Terminator Ghost. Le podemos subir y bajar el volumen tanto desde acá como desde los auriculares en sí. El sistema de conexión se realiza conectando el audio desde acá a la salida de audio del televisor. Esto se hace directamente y una vez que tenemos la base encendida, que la base se enciende desde acá, desde este botón. Una vez tengamos la base encendida y encendidos los auriculares, en muy poco tiempo se sincroniza, no necesitamos casi nada. Esto también puede ser algo muy bueno para la gente quizá un poco mayor o si se lo quieren regalar a alguien mayor. No necesita estar metiéndose en ninguna configuración, no necesita estar chequeando o revisando ninguna configuración para ver que esto en realidad esté funcionando. Simplemente se ponen los auriculares, encienden esto, encienden los auriculares desde este botón y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ahora bien, los recomiendo como auriculares para escuchar películas, para escuchar series, para escuchar la televisión, por ejemplo en la casa, la computadora. La verdad que sí, que son muy buenos, no tienen casi lag en el sonido, no se desincroniza. Lo que tienen de muy bueno es que podemos llegar a conectar hasta cuatro auriculares con la misma base. Es decir que simplemente compramos uno que viene con la base, que es este, este modelo que es un poco más caro. Después los otros simplemente vienen los auriculares por separado, que son bastante más baratos. Yo les voy a dejar los precios y los link acá abajo en la descripción. Por ejemplo, alguna de la familia está estudiando, necesita tener el comedor libre para poder estudiar y alguno de nosotros quiere ver una película o algún programa en la televisión que es muy importante. Entonces, si o si necesitamos escucharlo. Bueno, si parte de la familia quiere estar viendo una película, tres, cuatro personas viendo una película, la otra persona quiere estar ahí mismo estudiando o necesita estar ahí mismo porque no tiene más espacio. Perfecto, con esto lo van a poder hacer sin tener problemas de cables además. Así que la verdad que sí, se los recomiendo. Son bastante buenos. Bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó el video, denle like acá abajo. Pueden suscribirse, es gratis. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, hasta luego. Chao. 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 Chao.